Una vez más aquí en un nuevo capítulo de Nada Más la Verdad, GranFriend.com Sabéis aquí que tenemos delante de nosotros, ya la podéis ver, Catrina De lo más controvertido que hay en la nueva escuela Y lo mejorcito, nos trae música con mucha calidad, música con mucho sentimiento Gracias Cosa que no todo el mundo está haciendo hoy en la República de Guinea Ecuatorial Preséntate a los que se están viendo, Catrina Hola, ¿cómo estamos? Guinea Ecuatorial, soy Catrina Moet, artista de 20 años Y bueno, acabo de empezar, estoy dando mis pequeños pasos Y espero que esté yendo por el buen camino Bueno, parece que sí, pero la intención es seguir mejorando Ok, pues nada, vamos a empezar con la típica pregunta, ¿no? ¿Cómo empiezas, Catrina, en esto? ¿Cómo se da cuenta de que, oh, soy buena en esto, voy a continuar haciendo esto? Yo me doy cuenta de que mi lugar es con un micrófono Cuando empiezo a ver la música como algo más serio Como una forma de vida Como una manera de ser, como una identidad Ya no es como un hobby, ¿no? Que lo haces porque te gusta y ya está Es algo que te incita a querer más, a buscar más Ok, y típicamente en esta ciudad, en este país Cuando una persona empieza a dedicarse a la música Tiene amigos, tiene familiares Es que en lugar de animarle, en lugar de darle ese apoyo que necesita, ¿no? Sí Le animan a no dedicarse a esto, a que busque otra cosa que haga lo que todo el mundo está haciendo Sacarse su carnet del partido y empezar ahí Empezar ahí a ser Yelleva ¿Cómo has podido tú superar este tipo de cosas en tu entorno? La verdad es que ha sido difícil Sobre todo en los principios en el Génesis es muy difícil Porque eres como muy sensible a todo lo que escuchas, a una crítica, a todo lo que hagas También se entiende, ¿no? Porque cuando tú le dices a una persona, digamos a tus padres, que quieres ser artista Ellos, lo primero que van a pensar es Una persona que sea artista en Guinea Ecuatorial y que esté viviendo de eso Entonces, actualmente, yo no conozco a ningún artista aquí en Guinea Ecuatorial Que solamente, solamente, viva de su música Y que no haya estudiado aparte para tener un plan B En caso de que por este camino no vaya a resultar Entonces, pues, ¿cómo lo he conseguido? ¿Cómo he podido pasar esa barrera? Con fuerza de voluntad Cuando tú tienes amor a una cosa, cuando tienes fuerza y voluntad Y sabes que esto es lo que quieres Sinceramente, no hay ninguna crítica que te pueda parar Simplemente las críticas y todo eso, todo ese movimiento negativo Te empuja a demostrar que lo que te están diciendo no es verdad Un entorno en el que la gente no te anima, ¿no? ¿Has encontrado dentro de lo que es el gremio de artistas Algún apoyo que siempre tendrás ahí en tu... Sí, 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 la verdad es que desde mi experiencia No sé si es suerte o no sé si es la vida Pero yo creo que un artista, al final la relación que tienes con los demás artistas Lo fundamental es la humildad que tiene un artista Si tú eres humilde, aunque sea un artista de élite, aunque sea un artista de barrio Un artista de donde sea Si tú eres humilde y sabes tratar a las personas y tienes carácter Cualquier persona que tengas a tu entorno te va a poder ayudar Entonces, en mi caso, en mi experiencia Yo he intentado ser sociable, he intentado ser respetuosa He intentado tener carácter porque para estar en este mundo Necesitas tener muchísimo carácter para mantenerte y hacerte respetar Entonces, el respeto es una cosa que cuenta muchísimo En mi experiencia, artistas de élite como, digamos, Didi Es, Toni Mari Un montón, hay muchísimos que me han apoyado y que me dan su brazo En plan, si necesito algo, me puedo apoyar en ellos Si necesito algún consejo, me puedo apoyar en ellos También, no solamente como artistas, sino también como personas Me he encontrado con muchísima gente Gente de mi generación y gente mayor que me da ese apoyo Has dicho, has dicho que hay gente como Didi Es, ha sido tu mentor Gente como Toni Mari ¿Tú empezaste con Ayon o antes de Ayon ya habían otras cosas? Se puede decir que, sabes que siempre en este mundo Cuando tú vienes a empezar con una empresa o algo Tú, en solitario, individualmente, ya empiezas con esta cosa Pero luego lo conviertes en una idea conjunta Entonces, antes de Ayon, yo ya quería ser artista Pero Katrina Moet viene a nacer con Ayon O sea, en el momento que nace Ayon es cuando nace Katrina Moet Entonces, cuando me preguntan cuando empecé a hacer música Lo primero que pienso es cuando empezó Ayon Porque en ese momento dije, yo quiero ser artista Y lo quiero tener como una forma de vida Katrina Moet ¿Qué pasa? ¿Te gusta el champán o te gusta la marca Moet? No, la verdad es que es un poco así Siempre me preguntan por el nombre Por el apellido ese Moet Me lo ha puesto la gente, no me lo he puesto yo Entonces, yo siempre he sido Katrina Katrina, Katrina Entonces, yo hice un tema de trap En que se titulaba ¿Quién quiere más Moet? Era como un dice Así es la sensación que quería transmitir Entonces, de ahí empecé Katrina, a.k.a. Moet Gyal, Moet Gyal Y la gente empezó a cortar Moet Katrina Moet, Moet, Moet Y así se ha quedado Bueno, tú has Tienes relación con artistas que no son de tu generación Sí Y vives tu propia generación Vives lo que es el entorno de los artistas de la generación Z Vamos a decirlo así Sí, porque supongo que naciste después del 2000 Sí O no Ah, entonces eres de la generación Z Pues, me gustaría saber qué diferencias encuentras tú Entre los artistas de tu generación y los artistas de De la generación de Didi, Estoni, Madri, Fiston Boy Y toda esa gente Sí, sí, sí La verdad es que hay ciertas diferencias ¿Por qué? Porque la generación de, digamos, los que están un poco más arriba Didi, Fiston, toda esa gente que está arriba Ya tiene cierta experiencia, ¿no? Sí Ya están como más formados Están como más maduros Entonces, nosotros los que estamos empezando Estamos en el camino de esa madurez, ¿no? Estamos en el camino de empezar a trabajar bien y todo eso Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los artistas de mi generación O los que queremos empezar básicamente Queremos todo a prisas Queremos... Y hemos hecho una canción, dos, tres Ya queremos conciertos, ya queremos dinero Ya estamos exigiendo muchísimo, ¿entiendes? La verdad es que todo esto es un proceso que va paulatinamente Sí Tenemos que aprender a ser más pacientes, más pasivos Y el tiempo que perdemos exigiendo Ese tiempo que perdemos exigiendo cosas Exigiendo dinero en conciertos y tal La verdad, yo no quiero ser una artista de conciertos Porque hay artistas que solamente están pensando en Estamos en diciembre, quiero que me llamen en tal discoteca Quiero que me llamen en tal festival Quiero que me llamen en tal lugar No, eso no es así Entonces, yo creo que los de esta generación están como más concentrados Tienen más visión, tienen las cosas un poco más trazadas Nosotros también las tenemos Solamente que tenemos que madurar un poquito más Sí En la generación de la gente de Narker, de Panatic, de Covid Sí Los mayores, los legendarios Había una virtual competencia, no Una virtual batalla entre los que eran de Batra y los que son de Malabo Sí ¿Tú crees que en vuestra generación aún sigue existiendo esa rivalidad? La verdad, creo que no Bueno, sinceramente, voy a ser sincera Siempre hay rivalidad Hay artistas que te van a decir que yo estoy centrado en lo mío Yo estoy en tal no sé qué Pero te voy a dar un pequeño ejemplo Cuando estamos en el colegio y tú estás sentado con una persona Como vamos de dos en dos en los cupitres Aunque tú no estés compitiendo con la persona que esté al lado tuyo Digamos en un examen Si los dos estudiáis Tú quitas cinco y él quita siete Eso como que te provoca algo Te quedas en plan ¿Qué es lo que ha estudiado esta persona que yo no he estudiado? Que haya provocado que él quite más nota que yo Entonces, aunque tú no lo sepas conscientemente Hay algo en tu interior que te está motivando a sacar una mayor nota para superar la persona que tienes al lado Entonces, en el momento en el que dices que yo solamente me centro en lo mío y tal Si te centras solamente en lo tuyo Es que estás escuchando solamente tu música ¿Entiendes? Y yo como artista, yo escucho a mucha gente Escucho a Didi, escucho a Fiston Escucho a Ángel Glamour Escucho a Romy Escucho a Nick Mba Escucho a mucha gente Oye, esto que ha hecho ese artista me gusta Este que ha hecho tal, 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 tal El conjunto de todas las ideas que he escuchado de sus canciones Miro lo que tengo yo y digo A ver, ¿cómo puedo hacer algo superior? Algo que pueda motivar más Algo que pueda impactar más Eso es un análisis que no solamente hago con mis canciones Es un análisis que hago también escuchando las canciones de los demás Entonces, inconscientemente, aunque yo no diga que no, tengo que superar a Romy Solove Tengo que superar a Vanilla Carr Eso es algo que nos sale inconscientemente Escuchamos lo que hay en el mercado Y nosotros queremos hacer el mejor producto Porque un artista siempre está buscando hacer lo mejor, lo mejor Y para hacer lo mejor No solamente tienes que centrarte en tus anteriores trabajos Tienes que escuchar lo que está en la calle también Para ver cómo puedes impactar con tu público Qué es lo que le gusta a tu público Entonces, es básicamente eso Desde que hemos empezado a hablar Ya mismo me supone bastante Que no hayas mencionado el nombre de ningún artista extranjero ¿Cuáles son las influencias de Katrina a la hora de hacer música? ¿Qué es lo que ha influido en ti? ¿Qué artistas o qué anécdotas o qué experiencias? La verdad es que soy una chica un pelín, no vamos a decir rara Vamos a decir lo especial Entonces, yo empecé haciendo rap como muchísimos artistas Empecé haciendo rap, luego con trap Y poco a poco, gracias a Dios Empecé a descubrir otras habilidades que tenía Que es con el afrobeat Igualmente también por hacer temblete Pero yo creo que cada artista se centra en algunos géneros específicos Porque no puedes hacer todo siempre Entonces, ¿qué influye en mí? Primero, lo que siento Tengo que sentir lo que canto Porque si yo no siento lo que canto Mi público no lo va a sentir Tengo que sentirlo de tal manera Que cuando yo lo cante, ya sea en directo o grabando Cuando esta persona lo escuche Lo que yo le quiero decir Mi letra, mi voz O sea, todo en sí El conjunto le tiene que impactar Entonces, eso es eso El sentimiento y las ganas de querer Sobre todo inculcar algo Dejar algún mensaje Has dicho que sobre todo lo que sientes ¿Qué sentías cuando compusisteis la canción de Shabasawa? La canción de Shabasawa es una canción Que transmite, ¿cómo decir? Felicidad Y es como, melancolía también Porque tú quieres a una persona No sé, hay veces que cuando tú te enamoras muchísimo de una persona Estás como muy feliz Pero también tienes ese miedo ahí De perder eso bonito que tienes, ¿no? Entonces, es eso Son muchas sensaciones Es como felicidad y melancolía al mismo tiempo también Yo, yo y supongo que otros muchos Habán tenido la suerte o el privilegio De poder escuchar las dos versiones La primera con Rahim Y la segunda con J. Philip Con J. Philip Sí Lo siento, pero me gusta más la de Rahim ¿Cuál fue el problema que hubo para que apareciera la segunda versión? No, la verdad Shabasawa realmente La tenía que hacer yo sola Entonces, ¿qué pasa? Yo fui con el proyecto al estudio Todos los domingos que dábamos Los fines de semana que dábamos El equipo Dreamboy Rahim y otros artistas Damon Agareth Muchos artistas Entonces, yo llegué con la idea en el estudio Le dije a Dreamboy Oye, quiero hacer esta canción Pusimos la beat Empecé a cantar y tal Y a Rahim le moló el proyecto Entonces, él me dijo Oye, no sé Creo que podría encajar también en esto Y como Rahim es bueno hacer un afro beat Dije Oye, ¿por qué no vamos a probarlo? Entonces, hicimos Hicimos la canción Se publicó la canción Entonces, tuvimos un pequeño problema con la base Un problema de derechos de autor con la base Entonces, la versión que yo tenía con Rahim Se bajó de las páginas que se habían subido Entonces, después de un tiempo Yo empiezo a trabajar con Chopdiwaka Empiezo a tener relación con Chopdiwaka Entonces, me dicen Oye, la canción esta que hiciste de Shawa Shawa Queremos hacer un video Queremos hacer No sé, ¿qué te parece? A ver si hacemos un video de esto y tal Entonces, en ese momento Rahim y yo ya no estábamos trabajando muy conjuntamente Él estaba concentrado en un proyecto que tenía Que era Bab Records Entonces, en ese momento Yo contacté con Dreamboy Que es mi beatmaker y productor Que también está en Ion Le dije Oye, vamos a trabajar otra vez En este proyecto de nuevo Porque para mí Desde el momento en el que empezó a haber Problemas de derechos de autor Para mí Esa canción ya no existe Porque una base que no es tuya Por más que tú hayas grabado Tres o cuatro estrofas Esa canción No es tuya Simplemente Entonces, yo le dije Oye, vamos a volver a trabajar en este proyecto Se volvió a hacer una nueva beat Entonces Para lo que yo necesitaba en ese momento A mí me convenció más En ese momento me convenció más Dre Phillip Para hacer la segunda versión Entonces volvimos a trabajar en esa segunda versión La Remix Y con esa versión hicimos el vídeo Pero no era porque Tuviésemos un gran problema ahí Rahim estaba No, no, no Yo sé que a la gente le gusta entrar por ahí Pero no, no fue por eso Rahim estaba concentrado en un nuevo proyecto suyo En el que yo le apoyé No teníamos ningún problema Y simplemente yo creí conveniente Que esa nueva versión La Remix De hecho La Remix la hice con Dre Phillip Por eso es una Remix ¿Cómo vas a hacer una Remix De una canción con alguien Con la que ya la has hecho antes? No, ya iremos A tu faceta controvertida ¿No? Has hablado del template ¿No? Sí Y has estado mencionando aquí Que tú eres un artista Un poco versátil Igual te mueves en un track Como te mueves en un afrobeat ¿Cuál crees que ha sido La importancia De la aparición del template Dentro de la escena musical del país? Como todo Tanto template Como lo que fuera que fuese Todo tiene sus puntos negativos Y todo tiene sus puntos positivos Entonces Puntos negativos Del template Que yo vería Es que el lenguaje es vulgar Y se utilizan como Más términos Un poco De un carácter Explícitos Sí De términos explícitos Para sobre todo Lo que son los niños La gente más o menos Que está creciendo ¿No? Entonces estos insultos Que se lo estén metiendo en la cabeza Y que lo estén aplicando Y que estén formando Como un carácter O una personalidad En la gente En ese aspecto En ese aspecto explícitamente No mola Pero también Está lo que es el ser De uno mismo Cuando tú como persona Estás bien educado En tu casa Y tú escuchas estas canciones Por más que las escuches Yo las escuchaba O sea inconscientemente Las escuchas Si no las tienes en el móvil Vas a ahombar Las escuchas Te montas en un taxi Y las escuchas Pero no porque yo lo escuche Yo también me voy a poner agresiva ¿Entiendes? Entonces tenemos que aprender A respetar Los géneros de cada uno Hay gente que hace rock Hay gente que hace afrobeat Afrobeat generalmente Siempre habla de amor De una persona que quiere a tal Que yo te quiero Y no sé qué Está el hip hop Que siempre va a hablar De temas sociales Denunciando cosas Está el trap Que siempre va a hablar De sexo De mujeres De drogas Entonces tenemos que aprender A respetar Tenemos que aprender A respetar Entonces yo creo que El temblete Por más que la gente Intente tacharlo Como un género basura Como un género Como sea Bueno cada uno Tiene su opinión Con las cosas Pero yo creo que Gracias al temblete Existen grandes artistas Actualmente Yo creo que De no ser por la aparición Del temblete Y el Anguema Gangster No existirían grupos Como Big City Que están ahora petando No existirían O sea los de ACM Ghetto De hecho Creo que del temblete También Ha descendido En lo que es El ritmo actual De Ángel Glamour Tía Marta Tacho Todos esos ritmos Son ritmos Que han nacido Del temblete Sí Claro Dices que Ángel Glamour Sale de ahí Bueno Ángel Glamour Ha estado relacionándose Mucho con los De Bangema Gangster Tenemos la canción De Helicóptero Y más Me parece Me parece muy interesante Tu opinión Acerca de la pregunta Que te acabamos de hacer A mí me gustaría saber Por qué Katrina Es tan Tan O sea Yo no conozco a Katrina Personalmente No he tenido Mucha relación Con Katrina Pero Moverme En la industria musical Del país Me hace tener Una Opinión Un poco Controvertida De Katrina Por qué Katrina Tiene esa forma De ser Una persona Muy problemática Por qué No la verdad Yo hablo Que estoy aprendiendo En este Lo que estoy aprendiendo En este En este mundo Es que De la misma manera Con la misma intensidad Con la misma dimensión Con la que te alaban Que hoy Eres una gran artista Con esta misma dimensión Tienes que estar preparada Que te pueden atacar ¿Entiendes? Ahora bien Yo no soy una persona problemática Simplemente Soy una persona Con carácter Y me gusta decir las cosas Directamente Y me gusta ser Totalmente clara Si a mí no me gusta una cosa A mí no me gusta sufrir en silencio Si a mí no me gusta una cosa Yo lo voy a decir Y si alguien tiene algún problema conmigo O tiene O me está acusando de algo Yo soy una persona que Si tú Yo qué sé Vienes y me agredes O me difamas O lo que sea Si a mí me molesta Muchísimo 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 Yo voy a hacer las cosas bien Si es ¿Qué es lo que llamo hacer las cosas bien? Primero me voy a sentar contigo Pero si continúas Entonces ahí sí que ya voy a tomar las medidas pertinentes Lo que a mí me molesta Es que a veces La gente quiera difamar O manchar la imagen de una persona Sin tener unas pruebas contundentes de algo Porque todo esto al final es un mundo Tú puedes ir ahí Te van a decir Catrina es muy buena cantando Y tal No sé qué No sé qué Vas a otro lado Y te dicen Catrina es una Yo qué sé Es una delincuente Anda con cuchillos O sea Son dos imágenes totalmente opuestas Que te están dando Entonces yo soy una persona Que intento siempre andar con la verdad Lo intento de verdad Yo sé que nadie habla con la verdad Pero de ahí ya Una cosa es criticar Yo no estoy en contra De que la gente critiquen Y que la gente dé su opinión Pero otra cosa es Decir mentiras Acerca de una persona Ahí está mi problema Tú puedes criticar En esta canción creo que le ha faltado algo Pero yo en mi interior voy a decir Esta canción a mí me gusta Porque la he hecho yo La he trabajado Y para mí está perfecta Pero si a mí me dicen A esta canción le falta tal Yo primero voy a estudiar esa crítica Pero si a mí me sigue pareciendo Que lo he hecho bien Me voy a quedar ahí Pero eso no significa Eso no significa Perdón Que voy a tener un problema Con la persona Que ha criticado mi canción Entiendes Mi problema realmente No es la crítica ni la opinión Mi problema es la mentira Entonces yo no me considero Una persona problemática Yo lo que intento Es hacer mi música en paz Hacer mi chile en paz Y ya está Tenemos a Catrina Una persona honestísima Lo intento Lo intento Vamos a ir ahora Con otra pregunta En la que Me gustaría que fueras Lo más honesta Que puedas Lo más honesta Que haya sido nunca En tu vida Escuchándote hablar Cualquier persona diría Wow Esa chica tiene claro Lo que quiere con su vida Esa chica tiene claro Lo que quiere Todo lo que Por lo que está luchando Nos gustaría que nos respondas A la pregunta De Si de verdad De verdad Crees Que Haciendo música Dentro de este país Podrás llegar a algún lugar Guau La verdad es que sí Yo creo que sí Yo creo que sí No solamente Por lo que yo pueda sentir Sino por ejemplos que tengo Entiendes Yo sé que la industria En Guinea Ecuatorial No voy a decir la música La música siempre cambia Va de generación en generación La industria va a cambiar Y muchísimo Hasta el nivel que queremos Digamos por decir un ejemplo Digamos Nigeria O aquí cerquita en Camerún Va a cambiar a esa altura Pero todo es cuestión De muchísimo tiempo De muchísima voluntad Yo soy una persona Que si yo me meto En un objetivo Si me meto algo Es porque quiero llegar Hasta el final De este asunto Entonces Yo creo que mi esfuerzo No está yendo en vano Y de ser que sabía Desde un principio Que esto a lo mejor Será temporal Ni siquiera me hubiese metido A cantar Porque es como una pérdida De tiempo Entonces para mí Yo creo que sí Yo creo que sí No solamente yo Cualquier artista Que de verdad Sepa que es lo que quiere Y quiera llegar a un lugar Lo puede conseguir Solamente voy a decir un ejemplo Digamos los Play Angels Que llevan más de 10 años cantando Y después de esos 10 años Ahora creo que recientemente Acaban de firmar un contrato Con el sello discográfico Universal Universal Vale Me parece bien la respuesta Me gustaría saber Si crees que En este país Se tiene que cambiar algo Para que tú puedas cumplir tu objetivo O vais a cumplir tu objetivo Independientemente De las condiciones En las que nos encontremos Dentro del país La verdad es que Yo creo que una persona Cuando quiere conseguir algo No debe esperar No debe esperar Hasta que una persona Una tercera persona Una segunda persona De el paso El cambio viene de uno mismo ¿Entiendes? El objetivo Conseguir el objetivo La victoria Viene de uno mismo Pero luego Si es verdad Que Toro no lo puedes hacer tú ¿Entiendes? Entonces En pocas palabras Que te voy a decir ¿Qué es lo que hace falta Aquí en Guinea Ecuatorial? Que la gente suelte billete Primero se tiene que Se tiene que construir Esta industria Se tiene que poner en pie Porque ahora mismo Sellos discográficos Discográficos Oficiales De renombre en el país Los primeros Lo primero que vas a escuchar Es Afro Records Y todos no vamos a estar En Afro Records Entonces yo creo que Deberían haber Otras iniciativas Para que así con el tiempo La industria pueda crecer Y pueda mejorar Y hacer este sueño realidad Ok Has dicho que Tenemos que invertir Entonces Las inversiones Que estamos haciendo ahora ¿En qué crees Que están fallando? Si no estamos Consiguiendo el resultado Que queremos ¿En qué crees Que realmente Se está fallando Actualmente En la industria del país? Bueno Ahora mismo Primero Yo creo que El fallo Viene a ser En las personas Que están Que están En la organización Cuando algo No está resultando Ya No solamente Es invertir También es La organización La manera De hacer las cosas Gente capacitada Gente capacitada Capacitar en la materia Para hacerlo florecer No que Yo tenía un amigo En el vivellín Que producía música Ey Diman ¿Puedes venir? Estoy haciendo un sello discográfico No Tiene que ser gente Que realmente Esté capacitada Porque la música No es solamente Cantar La música Es una empresa La música Es una profesión Es una carrera La gente lo estudia Hay gente Hay gente que estudia Gestión Hay gente que Hay managers Hay agentes de IR Hay muchísimo Relacionado con la música Pero es que aquí Todavía no lo sabemos En los grandes países Hay empresas grandes Como está Hay empresas grandes Que tú entras Y solamente se están dedicando A lo que es música Y es totalmente increíble Entonces necesitamos No solamente billete El billete es muy importante La verdad Porque dinero es lo que mueve el mundo El billete es muy importante Y también se necesita A gente capacitada En la materia Gente capacitada No gente que tenga una idea O gente Que no Que hace tiempo Este siempre ha estado Con lo de la música En Guinea Ecuatorial No Se trata de gente Que lo haya estudiado Y que gente que Sepa quitar Estrategias Para poder hacer esto florecer Porque no puede ser Que haya dinero Pero la cosa no arranca Si hay dinero Y hay buenos artistas Y no está arrancando Es porque el fallo Está en la organización Simple Si tuvieras que dar Algunos de los medios De los medios De comunicación Del país Alguna recomendación En relación A la industria musical Del país ¿Cuál sería? La verdad Es que los medios Trabajan con contenido Las industrias Los artistas Tienen que dar contenido Si tú no das contenido Los medios No pueden trabajar Porque obviamente No van a ir por la calle Vamos a sentarnos aquí A ver si pasa Ángel Glamour Y le preguntamos Sobre su proyecto ¿Entiendes? Entonces yo creo Que nosotros los artistas Los que estamos En este mundo En este mundo De la música Tenemos que dar Contenido Y buen contenido Entonces Últimamente estoy viendo Que los medios De comunicación Ya sea la radio La televisión Y las redes sociales Instagram Están como quitando programas Están haciendo Movilizándose Para poder hacer Florecer Estas cosas Hay programas Ahora de cotilleo De los artistas Hay gente Que se está metiendo En la vida personal De los artistas Que esa parte También mola Hay gente Que se enfoca También en los proyectos Y tal Entonces Los medios Yo creo Que están haciendo Lo que pueden Dentro de lo que tienen Y yo creo Que nosotros Somos los que tenemos Que hacer Que sacar más contenido Ahora bien Por dar una recomendación A los medios Sería No solamente Enfocarse en los artistas De renombre O los que estén En el momento Hay muchísimo talento Detrás Los artistas De renombre Que hay hoy en día En su momento Estuvieron en la sombra Ya no digo en la sombra En la oscuridad Entonces Tienen que indagar más Entonces Yo les entiendo También que obviamente No van a hablar De todo el mundo Pero sí estaría bien Hacer ese pequeño esfuerzo Porque hay muchísima gente Hay muchísimos jóvenes Hay muchísimos artistas Que están trabajando ahí Yo no voy a ir a pedir A Romy Solo Una colaboración Para que la gente Hable de mí Entonces Los medios También tienen que mirar A ver Esos artistas Son los de renombre Pero aparte de estos ¿Quiénes más Están trabajando? O sea Meterse más En las redes sociales Los links Y así Así básicamente Pero yo creo que Están haciendo lo que pueden No me puedo quejar con ellos Ok ¿En qué están trabajando En Ayon Ahora mismo? La verdad De Ayon Se han dicho Muchísimas cosas Ha sido Ayon es una aventura La pregunta es ¿Qué es lo que está haciendo Ayon Ahora mismo? Si es que en Ayon Se está trabajando Sí, sí, sí ¿Qué estáis haciendo ahí en Ayon? La verdad es que A vista de todos Se está haciendo nada A la vista de todos Se está haciendo nada Tú puedes preguntar Y en Ayon Y en Ayon Algo nuevo de Ayon No, si estos Ya no trabajan Ni nada Pero yo creo que La clave de muchos éxitos Es trabajar en silencio Porque cuando hablas mucho Cuando das demasiado Las cosas se te gastan Entonces la técnica Bueno, ya te voy a revelar Nuestro secreto Lo que estamos intentando hacer Ahora es Trabajar Sí En silencio Y así Dar un mejor producto Estamos buscando estrategias De cara al 2020 Sí ¿Y Ayon o Katrina No ha recibido ninguna oferta Para el 2020? Ninguna oferta de Katrina Tenemos 20 millones de francos La verdad son secretos de Estado Son secretos de Estado Pero Sí, la verdad Hay ciertos proyectos Una oferta de Love Secretos de Estado Secretos de Estado Pero Sí han llegado Han llegado costillas Pero tampoco se trata De saltar a lo primero Que se te viene ¿No? Por más que sea un nombre Grande y tal También consiste En estudiar las cosas Porque hay mucha gente Que viene Te vamos a hacer tal Te vamos a hacer tal Y yo soy una persona que Las promesas No van conmigo Yo soy de la realidad De lo que veo A mí no me gustan Las promesas Entonces Sí hay algunas ofertas Que se están estudiando Y tal Pero yo no tengo Ninguna prisa Porque cuando tienes prisa Muchas veces Te das contra la pared O llegas a un lugar Donde no querías estar Simplemente por tener prisas Hay que ir paulatinamente Y así se va a llegar Al éxito O sea que Katrina Posiblemente en el 2020 Estará en una En una discográfica Quién sabe En fin Y bueno No nos has dicho Actualmente En vuestra generación ¿No? Sí ¿Con qué artistas Te hubiera gustado Trabajar O quieres trabajar Para hacer lo que pase En tu vida En tu vida artística En mi generación Sí Guau La verdad es que Yo soy más de trabajar sola Yo soy más de trabajar sola Porque muchas veces Cuando trabajas con una persona A mí me gusta trabajar Con la gente Que tiene mi misma visión Una visión parecida Con gente Con objetivos Con gente Con metas Entonces En mi generación Hay muchísimo talento La verdad Está Nick Mba Está Mr. Mots Está Damon Agarret Está Rahim Está Kevin Juez Son incontables Pero tampoco puedes Trabajar con todo el mundo Entonces Yo lo que recomiendo Y lo que hago yo Es trazar un plan Estudiar A ver Lo que quiero hacer ahora Por decir un ejemplo Lo que quiero hacer ahora No sé Quizás Entrar en los honcha Para eso Tienes que quitar una estrategia Pero entrar en los honcha No es difícil La Elena apareció el año pasado Y ganó Artistas Bueno yo no sé Para alguna gente Sí que es difícil Pero en plan Digamos por ejemplo Yo quiero entrar en los honcha Y tengo que Quitar un método Una estrategia Para entrar ahí Yo no puedo colaborar Con todo el mundo Digamos Tio AzaVeit O Chris Brown O cualquiera de esos artistas No colaboran Con todo el mundo Entonces Se tiene que quitar un plan Y a partir de ese plan Tienes que saber A ver En esto voy a trabajar sola En esto voy a hacerlo Con tal persona Y así Un consejo que me dio Un productor Rock en Black fue No trabajes con una persona Que sabes que trabajando Con él O sea que el resultado No va a ser No va a ser más grande De lo que haya tenido Eso mismo Eso mismo Eh Ah ¿Qué es lo que pide Katina Cuando le solicitan Una colaboración? Eh Sinceramente Depende Depende de la persona ¿Cuántos millones? No Sinceramente Depende de la persona Yo solo O sea Depende Dependiendo de la persona Puedo reaccionar De diferentes maneras Yo sé que Profesionalmente No se tiene que dirigir Al manager Se tiene que dirigir Al gestor Y tal Pero Yo soy una persona realista ¿Entiendes? Ahora mismo Digamos Si Didi Me viene a pedir una colab Katina Quiero hacer algo contigo Sinceramente Desde mi máxima sinceridad Yo no le puedo decir Tío Didi Vete donde mi manager Hablar con él Y tal No sé qué ¿Entiendes? Entonces Primero yo estudio Si eres una persona Que yo no conozco Digamos una persona desconocida O sea Lo formal sería Oye Muchísimas gracias Por contar conmigo Por tener esa idea Y tal Gracias por tu Por tu apoyo Y todo esto y tal Pero yo estoy trabajando Con tal persona Y entonces Para tomar este tipo de decisiones Tengo que consultar Con esta persona Si prefieres Si de verdad quieres trabajar conmigo Espero que no te lo tomes Como una molestia Porque a veces Hay gente que Piensa que es una ofensa Entonces yo le digo Mira estoy trabajando con esto Y aparte estoy metida En este proyecto No sé Si puedes Y quieres Escribe a tal número En este contacto Hablar Y él y yo lo vamos a estudiar Y él te va a decir una cosa Entonces Hay gente que piensa Que cuando le mandas a tu manager Es que ya no vais a cantar Es que ya no vais a cantar Es que claro Si el propio artista Va a solicitar una colaboración Le mandan a un manager Se va a quedar en plan Suspe Pero luego Cuando él tiene que mandar A su manager Yo no tengo ningún problema con eso Entonces Si es una persona que yo conozco Y sé que Yo conozco como persona Y conozco como artista también Le voy a decir Mira estoy trabajando en esto ahora tal Para cuando quieres eso O como lo quieres trabajar Me dice No quiero que hagamos un tema de tal 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 Nos vamos a sentar Hablamos del proyecto El proyecto me tiene que convencer El proyecto me tiene que convencer Si el proyecto me convence Y la idea me convence Y entra dentro de mi plan Le voy a decir Vale déjame Y voy a hablar con mi manager O con la persona que me esté llevando Oye tal persona me ha pedido esto Y me gusta la idea Quiero trabajar en esto O sea es una consulta Es como informar tal Y ya vemos como lo encajamos Entonces Lo trabajamos Y ya está Antes de pasar a las siguientes preguntas ¿Cómo llegas a Bueno Primero con cuántas managuerías trabajado Y con el que estás ahora ¿Cómo os habéis llegado a conocer? ¿Cómo habéis llegado a acuerdo De que él va a ser tu manager? La verdad es que Empecé Primero empecé Haciendo los tres Sola como todo el mundo Obviamente Pero luego A los creo que 14 13 14 15 años Por ahí Conocí a Pedro Calde En una plaza Yo era una cría En una plaza Es donde yo cantaba En la calle Entonces Pedro Calde me vio Puedo decir Que me quito de las calles Pedro Calde fue la persona Que me quitó De la sombra Oficialmente Entonces Desde ese momento Mucha gente Suele pensar Que es mi padre Porque yo le llamo papá Es una persona Es una persona que me sacó De las calles Es una persona Que me ha dado ese empujón De oye vamos a hacer esto Y tal Entonces empezamos a trabajar Desde lo que él podía ofrecerme Empezamos a trabajar Trabajar Y hasta este 2019 Principio de 2019 Que hoy empecé a tener Bueno Miento Verano de 2018 Finales de verano de 2018 Fue cuando yo conocí a Clemente en Guema A través de un videoclip Del de Majin Wah Que tengo con Ayon Empezamos a A conocernos y tal Pero en este 2019 A principios Fue cuando empezamos a A trabajar como gestor Y artista Si entonces trabajo Ahora mismo con dos personas Pedro Calde Y Clemente en Guema Ok Resulta muy interesante Esas relaciones Que habéis ido entre hablando Durante A lo largo de Con el paso del tiempo Estuviste en China Si Tuvimos unos cuantos videos Como es el ambiente De los artistas guinianos La verdad es que Durante mi estancia He conocido a Big Morales Que es una persona muy trabajadora Hace unos videos muy buenos He conocido a Di Solja Con el que he tenido más cercanía He conocido a Ibu Nas Que es productor audiovisual También He conocido a Suter B Un montón de artistas Que están ahí Entonces China no es un país Como China no es un país Como Guinea Ecuatorial No es un país que Oye man ¿Dónde estás? Te pido con un taxi Ahora mismo Todos estamos distribuidos En diferentes ciudades Entonces El trabajo a veces Es un poco difícil Gracias a Dios Di Solja y yo Tenemos una relación Muy buena Muy buena Buenísima Y gracias a eso Hemos podido trabajar En dos temas Uno con video El de Ezing Li Que forma parte De su álbum Agape Mixtape Que hicimos en Beijing Dirigido por Ibu Nas De Vision Entertainment Y el otro tema Es Every Night Que también está En su álbum Agape Mixtape Y que es lo que Nos esperamos Que nos va a traer Catrina En los próximos Los próximos meses En los próximos años Que es lo que Nos esperamos De Catrina Que podemos Esperarnos De Catrina La verdad es que No me gusta Prometer Porque muchas veces Tú no sabes Lo que puede pasar Y luego Cuando prometes Una cosa Y luego no lo cumples Dicen que Esta Dijo que iba a hacer Tal y al final No lo ha hecho Entonces Yo ahora mismo A día de hoy Me veo Trabajando Me veo trabajando No hay otra cosa Que trabajo Dedicación Esfuerzo Confianza Y fe En lo que Hace una misma Entonces ¿Qué es lo que Nos esperamos? Bueno Lo que yo espero De mi misma Es Muchísimo éxito Muchísimo éxito Entonces Éxito Éxito No es solamente Pum Subir Tu canción Y está en toda la radio Y está en los bares No Hay diferentes tipos De éxito Entiendes Hay éxitos progresivos Por ejemplo Ahora mismo Tú empiezas grabando Una canción Primero Te empiezan a escuchar En tu casa En tu casa En tu casa De repente De repente Saltas a la calle La gente Ya te conoce En la calle De la calle Vas a la radio De la radio Ya te escuchan Así Progresivamente Son pequeños éxitos Que vas consiguiendo Entonces Yo quiero seguir Esa línea Quiero seguir trabajando Y quiero seguir enfocada Y cuando vuelva A China Espero por qué no Seguir trabajando Es un poco difícil Pero cuando se quiere algo Pues se puede Ok Pues nada Si quieres decir Alguna cosa Bueno Primero ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar En Instagram En Facebook En YouTube En Twitter Ok En Facebook Soundcloud YouTube Instagram En todas estas redes sociales Estoy como Catrina Moet Y ahí podéis encontrar Mis canciones Cuenta de TikTok ¿No? No, no, no Todavía no llega a ese nivel No, no, no Pues más o menos Solamente es poner Catrina Moet 16 Y ya está Ok Pues ya sabéis Catrina Moet 16 Ahora si quieres Difundir cualquier mensaje Para tu seguidor Y para la gente Que está viendo esto En YouTube La gente que lo está Escuchando en Spotify La verdad es que Quiero agradecer A todo el mundo A toda la gente Que me da muchísimo apoyo La gente que no me conoce Pero que está Incondicionalmente Apoyándome Quiero agradecer A todos mis seguidores A mi familia A los productores A los beatmakers A toda la gente Que está haciendo posible Todo este trabajo Y como no A Grand Friend Gracias A vosotros A vosotros